Cosa un poco extraña, Mutombo ha estado jugando hasta el último día y dice Mutombo ha sido situado en lista de lesionados después de sufrir una intervención menor Para solucionar una incomodidad o algo así en el área bajo del abdomen Se perderá al menos 5 partidos al entrar en lista de lesionados Una cosa un poco que no suena muy habitual, ¿no? No, no sé, suena un poquito... Problema de la zona baja del abdomen Zona baja del abdomen, cuidado Cuidado, Daimiel, de fimosis lo han operado 42, 44, 30, lo mismo, eso es rápido, Daimiel Eso se hace con 12 años Es una incomodidad en realidad Con 11, ¿no? 44, 30